Grupos de criminales están utilizando la inteligencia artificial para manipular imágenes y despojar de grandes cantidades de dinero a familias que buscan desesperadamente a migrantes indocumentados que se perdieron a la frontera entre México y Estados Unidos. La familia de Norma Ramos ha dado por desaparecido a su hermano desde hace dos meses cuando el migrante buscó ingresar a Estados Unidos de manera irregular en busca de trabajo. Lo último que supieron de él sus familiares fue que el mexicano de 30 años había sido dejado en el desierto, probablemente en Arizona. La familia se puso en contacto con el Consulado de México y con la Patrulla Fronteriza, pero estas entidades no han encontrado nada sobre él, ni siquiera registro de que fuera detenido. En su desesperación, los familiares recurrieron a las redes sociales, donde encontraron una página web en la que supuestamente les ayudarían. Ramos les envió información de su hermano y varias fotos y de inmediato comenzó a recibir mensajes. Al llamar a la persona al otro lado de línea, le dijo que efectivamente ellos tenían a su hermano y que debían pagar 10.000 dólares por su liberación. Todo fue un montaje de supuestos secuestradores que utilizando la inteligencia artificial, copian la cara de una persona y la montan en la imagen del cuerpo de alguien más para obtener fotografías y videos. Cuando los extorsionistas no obtuvieron el dinero, les enviaron a Ramos un mensaje en el que solo se puede escuchar a una persona que está siendo golpeada y gritando de dolor. Una fuente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo a Efe que la agencia está al tanto de esta práctica y que los casos están siendo investigados.